Buenas tardes. Hola, Alec. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bien. Vamos a ver. Ok. Listo. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito más en este tema de intervalos de confianza, pero vamos a abordar un caso en el que las muestras o no son grandes o la desviación estándar es desconocida. Pero antes de entrar de lleno en materia, tengo que comentarles que ya puse en el campus la asignación de la tarea a mano número 8, la cual correspondería para el próximo martes. Esa sería la antepenúltima tarea a mano. Ya debe sido que en total van a ser 10. Entonces, este ya es la octava. Entonces, esa está para el día martes. Y eso es eso. También entre hoy y mañana voy a colocar también ejercicios como los ejercicios en el campus, como los que terminan precisamente hoy. entonces, eso va a corresponder a una segunda parte, la segunda parte de este parcial, o sea, serían los segundos 5 puntos, porque ya hemos dicho que en este segundo parcial le van a ser 10 y 10. Entonces, voy a tener ya colocados la segunda parte, los segundos 10, también entre hoy y mañana, igual para que termine el próximo jueves. Entonces, bien, vamos desarrollando bastante bien el acumulativo. Tengo pendiente de darles las calificaciones, si no me equivoco, esas las voy a tener listas el más breve posible, porque ya estamos encarando ya probablemente la próxima semana. No, perdón, la próxima semana no. Ok, tenemos un pequeñito problema. No, ok, ya voy a ver en qué momento colocamos el examen, porque sí, en la otra semana tendremos clase y la siguiente semana santa, entonces ahí no podríamos colocar el examen. Entonces, ya luego voy a pensar y meditar un poquito más de eso, no había tomado en cuenta la semana santa, entonces, ya ahí arreglo después. Y voy a estarles comentando cómo vamos a hacer. Entonces, vamos de lleno a lo que vinimos hoy, vamos a seguir con intervalos de confianza. y esta parte de los intervalos de confianza que vamos a tratar hoy son de desviación estándar desconocida o comúnmente llamados en otros, en varias literaturas, varianza desconocida. Entonces, desviación y la mezcla de las dos desviación estándar desconocida. Y es que si nos ponemos a desconocida y es que si nos ponemos a pensar un momento es realmente factible que nosotros vengamos si conozcamos la desviación estándar de la población pero no tengamos la media. Es decir, si ustedes recuerdan de la fórmula para calcular la desviación estándar, nosotros tomamos cada uno de los datos y le restábamos la media y luego y bueno, hacíamos y los elevamos al cuadrado, hacíamos toda esa suma, la dividíamos entre n y así va la fórmula. El punto es necesito los datos y la media. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga la desviación estándar de la población pero no tenga la media? Entonces, desde ese punto de vista puede ser un poco ilógico por decirlo así o impráctico mejor dicho. En la práctica no es normal no conocer la media pero sí conocer la desviación estándar. Entonces, esta es una situación muy frecuente, la de tener que realizar intervalos de confianza, dar un intervalo en el que puede estar la media y en realidad no conocemos la desviación estándar. Entonces, esto comúnmente está asociado o este tipo de problemas también se asocia a intervalos de confianza con muestras pequeñas. Entonces, básicamente el proceso que vamos a realizar es el mismo en toda la clase de hoy. Ahora, la cuestión es, ¿cómo yo determino mi intervalo de confianza si no tengo una desviación estándar? Al final de cuentas, recuerden que el término del error era más o menos este, Z de alfa medios por la desviación estándar entre raíz de n para estimar la media. Entonces, si no conozco esto, ¿cómo puedo saber cuál es mi margen de error? Entonces, la respuesta es, no se puede, no con esta fórmula. Tenemos que utilizar otra distribución que no es la distribución normal. Entonces, tenemos que utilizar una que se conoce como distribución T de Student. Entonces, es una distribución que se representa con la letra T, siempre T de alfa medios y la cuestión ahora es que esto va a ir multiplicado por la desviación estándar de la muestra entre raíz de n. O sea, que la estrategia es esta. Cambiar la desviación estándar poblacional por el de la muestra. Pero, ese cambio tenemos que pagarlo en la distribución. Es decir, ya no vamos a utilizar una distribución normal, sino que vamos a usar una distribución T. La tabla de esta distribución T se la voy a estar subiendo. De momento solo se la voy a mostrar, pero se la voy a estar subiendo junto con la clase. La tabla es esta. A ver, aquí está. Esta es la tabla de distribución T de Student. Es un poco diferente a la tabla de distribución normal, si ustedes se fijan. Pero, para ubicar los valores, solo tenemos que ubicarnos en qué fila y qué columna nos corresponde. Entonces, aquí pueden observar que dice grados de libertad, estos están en esta columna, perdón, esta columna, de aquí, la primera. Entonces, necesitamos saber cuántos grados de libertad estamos utilizando en nuestro problema. Esos grados de libertad, ya los voy a escribir luego, es una unidad menos que el tamaño de muestra. O sea, que si nuestro tamaño de muestra es de 35, entonces, nuestros grados de libertad son 34. Si mi tamaño de muestra es 26, nuestro tamaño de muestra, perdón, nuestro, nuestros grados de libertad son 25. Si nuestro tamaño de muestra es 20, nuestros grados de libertad son 19. Entonces, siempre uno menos, pero ya lo voy a escribir después. Ahora, ¿qué son estos valores de aquí? Estos valores de aquí son los de, permítame, son los de, lo voy a escribir aquí, los de alfa medios. O sea, que aquí no vamos a tener tantos alfa medios como antes. Aquí vamos a tener una serie de alfa medios definidos. En los diversos problemas, hay seis tipos, básicamente. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestro alfa medios, tiene que ser igual a alguno de estos. Y, bueno, luego lo que hacemos nosotros es que cuando tenemos nuestro alfa medios y ubicados nuestro grado de libertad, hacemos la búsqueda, fila, columna, y el resultado que nos dé acá, por ejemplo, estoy seleccionando este de aquí, por ejemplo, este resultado de aquí es el T de alfa medios. Entonces, ya luego lo vamos a ver en un ejercicio para que se entienda mejor. Pero, bueno, estos son los alfa medios, estos de acá arriba, estos son los grados de libertad, y toda esa información sale del problema. Entonces, bueno, lo hacemos aquí a nuestra pizarrita. Entonces, ¿cómo va a quedar el intervalo de confianza para la media? Entonces, porque este es el intervalo de confianza para media. Entonces, el intervalo de confianza va a ser igual, yo voy a tener una estructura similar. aquí va a ir la media muestral menos, ya no va a ser este margen, este, esto ya no va a ser un margen de error, ahora mi margen de error va a ser este. T de alfa medios por S entre raíz de N de S. primero voy a escribir esto aquí, porque aquí es exactamente igual, pero positivo. Esta parte de aquí es positiva. Entonces, aquí, esto es la media muestral. Entonces, S es la desviación estándar muestral. N es el tamaño de muestra. Y pues, el T de alfa medios no le estamos dando un nombre en específico, pero solo estamos viendo cómo calcularlo. Y pues, al igual que antes, aquí teníamos que alfa es nuestro nivel de significancia. Este nivel de significancia en la parte de intervalos de confianza no lo utilizamos, pero como van ustedes a observar la próxima semana, cuando veamos rápidamente sobre pruebas de hipótesis, ya el nivel de significancia sí va a tomar un rol importante. Entonces, 1 menos alfa era nuestro nivel de confianza. Básicamente, este alfa es el nivel de significancia que nosotros le damos al error y este 1 menos alfa es el nivel de confianza que tenemos que tenemos en nuestra predicción. El problema aquí está en que lastimosamente, a diferencia de los casos de la clase anterior, no tenemos una página que nos haga este cálculo de manera automática solo dándole estos datos. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros quien desarrollemos el ejercicio como tal? pero eso no es mucho problema porque una vez encontrando todos los datos solo es hacer una multiplicación, tomar una raíz cuadrada, una división y una resta. Y aquí es una suma. Entonces, son operaciones muy sencillas de realizar una vez conocemos cada una de estas cantidades. Entonces, no hay problema en hacerlo a mano. Entonces, vamos a ver. Necesitamos ahora, voy a mostrarles ahora un ejercicio para que empecemos a practicar. Permítanme, voy a traerlo para acá. Ok. Ahora hacemos así y aquí está. Entonces, aquí, pues, se nos presenta este problema. Dice, plantea básicamente un caso de estudio en el cual se quiere averiguar si los comerciales interrumpen constantemente su programa de televisión favorito en una cierta población en específico. Entonces, dice que la CNBC presentó datos estadísticos sobre la cantidad promedio de minutos de un programa en media hora de transmisión. O sea que cuánto, lo que se quiere medir aquí es cuánto tiempo es de transmisión del programa y cuánto tiempo de anuncios. Entonces, los datos fueron dados en esta tabla de acá. Entonces, de esta tabla de aquí, vean que nos están dando los datos crudos, así que nosotros tenemos que medio procesarlos. Entonces, primero hay que saber cuántos hay. Entonces, aquí hay 3, 6, 7, son 14, 6, 20. Entonces, n igual a 20 aquí. Eso dice que supongamos que la población es aproximadamente normal. Eso es un dato que es importante porque básicamente para que esta fórmula tenga validez, la población tiene que ser normal. Desconocemos la varianza o la división estándar, pero la población tiene que ser normal. Entonces, igual no vamos a ver casos en los que no sea aproximadamente normal, por eso no hago mucho énfasis, pero nos pide aquí que supongamos que la población es aproximadamente normal, nos pide dar una estimación puntual y un intervalo de confianza del 95%. Entonces, bueno, el nivel de confianza en este caso no nos va a ser útil la tabla que teníamos anteriormente para el caso de 95, 99 y 90 que fueron los tres que hicimos porque en la tabla de esa solo teníamos nivel de confianza y Z de alfa medios, pero aquí ya no hay más Z de alfa medios, ahora hay un T de alfa medios. Entonces, lo bueno es que para el T de alfa medios es menos trabajo lo que hay que hacer. Hay que encontrar quién es alfa, o sea, si mi nivel de confianza es del 95%, el cual nosotros lo queremos como decimal, entonces, ese punto 95 es 1 menos alfa, así que hacemos este despeje que ya lo hemos hecho un par de veces, entonces es alfa igual a 1 menos 0.95 y alfa nos queda 0.05, así que alfa medios o alfa entre 2 es 0.05 entre 2 que es 0.025, 0.05. Entonces, este es nuestro alfa medios, este lo necesitamos y aparte necesitamos nuestro grado, nuestro grado de libertad, entonces, grado de libertad que comúnmente lo vamos a estar abreviando como GL, esos no los puse ahí arriba, pero se los defino ahora, los grados de libertad son n restado, restándole 1, o sea, nuestro tamaño de muestra disminuido en 1, o sea, que habría un total de 19 grados de libertad. Ok, entonces, con estas dos y con esta información, con el alfa medios y los grados de libertad, entonces, yo puedo conocer quién es mi T de alfa medios. Entonces, yo me voy a la tabla, la tabla que la tengo por acá, acá, entonces, mi grados de libertad son 19, o sea, que es en esta fila en la que voy a trabajar. Y, ¿cuánto es mi nivel de, bueno, mi alfa medios? Mi alfa medios es 0.025, o sea, que es en esta columna de aquí. Así que el valor que realmente queremos es 2.0930. Entonces, eso es mi T de alfa medios, 2.0930. Ahora, hay un par de cosas que necesitamos ahora, que son la estimación puntual, que es la media muestral, y la división estándar de la población, no, porque esa no la conocemos, de la muestra. Entonces, estos dos datos hay que sacarlos y prácticamente si uno lo sacara a mano, habría que utilizar la fórmula de estadística descriptiva. Sin embargo, les voy a mostrar más sencillo, de una manera mucho más sencilla, cómo hacerlo en Excel. Es muy sencillo de revisar. Entonces, observen acá. aquí, aquí yo ya puse todos los datos, aquí los puse en una sola columna, estos son todos los datos que aparecen allá. Entonces, la media se calcula simple y sencillamente con esta función, promedio, y dentro de paréntesis colocan todos estos datos, eso les da el promedio, que dice aquí que es 22. de ahí, pues, la varianza se calcula simplemente como bar punto S y el mismo rango de números. El punto S es para hacer notar de que la varianza es tomada de una muestra. hay otra función que es bar y P que se separa la población y a nosotros nos interesa bar punto S porque de una muestra. Es más, cuando ustedes lo están escribiendo, ahí el mismo Excel les dice que el bar punto S calcula la varianza en función de una muestra, así que tampoco hay pérdida en eso. Y si ustedes ponen bar P, calcula la varianza en función de la población. Entonces, ahí está bien especificado. En este caso es una muestra, así que está aquí. Ahora, la varianza la sacamos porque no hay una función directamente de desviación estándar, pero sabemos de la teoría de estadística descriptiva que la desviación estándar es solamente la raíz cuadrada de la varianza. Así que en Excel vengo y escribo raíz y coloco adentro de paréntesis el dato este de la varianza. Y eso me da la desviación estándar. Entonces, si usted ya coloca todos sus datos aquí, solo introduce estas tres fórmulas y va a tener esos datos. Es mucho más rápido que hacerlos a mano. Y si aún, si más aún usted ya tiene listo estas fórmulas, usted solo tiene que venir y poner los datos y luego aplicar las fórmulas. Entonces, eso es aún más rápido. Entonces, volviendo a nuestra pizarra, nuestra media muestral que es nuestra estimación puntual es de 22. 22 cerrados. Y nuestra desviación estándar, lo que nos quedó fue 1.1191. 1.1191. Ok, entonces, ¿por qué utilizo cuatro decimales? Porque en la tabla de valores de T se utilizan cuatro decimales. Entonces, para ser consistente. Entonces, ya tenemos todo para crear nuestro intervalo de confianza. El intervalo de confianza del 95% sería igual a la media muestral 22 menos T de alfa medios 2.0930 por S 1.1191 dividido entre la raíz cuadrada de 20 y a la derecha va exactamente igual, pero aquí aparece un con un signo más. 1.1191 entre raíz de 20. Ok, ahora para no hacer este cálculo dos veces yo les recomiendo y realmente háganlo así que primero hagamos esta multiplicación de aquí sin el signo solamente esto sin ver que es negativo solamente esto de aquí entonces si nosotros hacemos ese cálculo en nuestras calculadoras lo que nos va a quedar es lo siguiente 2.0930 por 1.1191 entre raíz de 20 ese número nos queda 0.5237 y la razón por la que les digo que primero solo calculen esto es porque ahora el de la derecha es 22 más exactamente la misma cantidad 0.5237 y ahora pues es mucho más fácil solamente venir y hacer la resta 22 menos 0.5237 que es 21 .4763 y el de la derecha que sería con un signo más 22 más 0.5237 es 22 .5237 o sea que el valor promedio de la de la duración del programa en la en media hora de duración o en un lapso de media hora lo la media poblacional está entre estos dos valores con un 95% de confianza o un 95% de probabilidad entonces bueno y esto es todo el intervalo de confianza entonces no sé si tienen alguna duda en específico con este procedimiento que desarrollamos aquí ok si todo está claro vamos a hacer uno más para seguir ilustrando y eso sería por hoy entonces bueno vamos a ver este ejercicio lo voy a comunicar ok este ejercicio dice que el consumo de las mujeres señalas o sea de mujeres de personas de mayores de 18 años mujeres y el consumo de bebidas alcohólicas en ella ha aumentado en el Reino Unido Estados Unidos y Europa según esta investigación de Wall Street Journal entonces los datos de consumo anual en litros reportados por esa revista y hallados en una muestra de 20 mujeres jóvenes europeas son los siguientes entonces dice aquí que supongamos que la población es más o menos simétrica ahí lo que quiere es lo que quiere intuir es que es una distribución que siguen cerca de una distribución normal porque recordemos que es una de sus grandes propiedades la distribución normal es simétrica a partir de es simétrica respecto a la media entonces eso es más o menos lo que quiere decir ahí nos pide dar un intervalo de 95% de confianza para el consumo medio anual o sea para la media ustedes cuando vean consumo medio o esta palabra medio ustedes ya saben que o cuando también lean promedio entonces es básicamente la media solo que aquí para fines de pedagógicos en lugar de hacerlo en 95 lo vamos a hacer de 99 solo para variar un poco y así calcularlo de manera diferente en en como se llama en en la tabla de distribución t entonces vamos a hacerlo de 99 acá bueno ahora aquí rápidamente nos están dando que n es igual a 20 y además el nivel de confianza es el que acabamos de modificar es de 99% que nos interesa tenerlo como decimal y ahora necesitamos encontrar alfa medios así que recordemos que el nivel de confianza es 1 menos alfa haciendo el despeje nos queda así y alfa quedaría 0.01 por lo que alfa medios es 0.005 ok tengo mi alfa medios ahora ocupo mi grado de libertad que simplemente el tamaño demuestra menos 1 o sea que en este caso vuelve a ser 19 y ahora podemos buscar el t de alfa medios en la tabla entonces vamos a ver nuestro grado de libertad son 19 estamos en esta fila y nuestro alfa medios es 0.005 o sea esta última columna el valor que nos interesa aquí de alfa medios es 2.8609 2.8609 así ahora que más necesitamos para crear el intervalo de confianza necesitamos la media muestral y como no tenemos deviación estándar poblacional tenemos que sacar la deviación estándar muestral y solamente eso ¿verdad? tenemos n media muestral de visión estándar y t de alfa medios sí entonces de nuevo eso lo vamos a tomar de excel que también me tomé la libertad de desarrollar acá y aquí puse todos los datos que aparecen ahí los 20 y pues la media la calculé de manera similar medio era 130 la varianza calculé exactamente igual da 4276 y la deviación estándar quedó 65.39 39.11 entonces aquí en Excel lo hicimos rapidito vamos a regresar a la pizarra esto es 130 y esto es 65.39 11 y pues ahora ya tenemos todo para hacer el intervalo de confianza del 99% sería igual a 130 menos t de alfa medios 2.8609 por S que es 65.39 11 entre raíz cuadrada de N que es 20 y ahora aquí va exactamente lo mismo pero aquí cambiamos en sí ahí está entonces ahora vamos a hacer las simplificaciones y siguiendo la misma instrucción que les dije antes lo ideal es primero hacer esta parte de aquí que sería 2.8609 por 65.3911 entre raíz de 20 y no hace falta colocar paréntesis ni nada en realidad solo es este número por este entre raíz de 20 y esto da 41 punto ochenta y tres dieciocho y aquí es 130 más cuarenta y uno punto ochenta y tres dieciocho entonces si hacemos la primera resta sería ochenta y ocho punto dieciséis ochenta y dos y el de la derecha sería ciento setenta y uno punto ochenta y tres dieciocho y ahí sería el intervalo de confianza entonces bueno ese es todo el ejercicio en realidad no sé si hay alguna duda ahora todo está muy claro ok entonces bueno si todo está claro esto era lo que tenía eh agendado para hoy que desarrollamos este este tema y pues solamente tendríamos que trabajar un tema más para la para el segundo parcial que es el tema de prueba de hipótesis el cual ya coloqué la tarea a mano para realizarse y para la otra semana para el martes que es sobre prueba de hipótesis hay que investigar unos cuantos términos la los términos los voy a eh esos términos que les pido investigar luego en clase los vamos a eh a repasar rápidamente puesto que ya hicieron una primera investigación entonces vamos a repasarlo rápidamente haciendo unas cuantas explicaciones y luego voy a explicar cómo hacer pruebas de hipótesis entonces eso el tema de prueba de hipótesis es bastante sencillo casi no hay que hacer cálculos pero eh ese sí es más bien el de análisis es el tema de prueba de hipótesis creo que solo hay un cálculo que se hace que es el que les pido investigar también que es el del estadístico de prueba y ahí todo lo demás en análisis solo hay que leer un número de una tabla y o un par de números de una tabla y de ahí hacer una comparación entonces el el tema de prueba de hipótesis es bastante sencillo y bastante entretenido porque es realmente el tema que que seguramente ustedes si llegan a utilizar estadística en alguno de sus lugares de trabajo pues sea lo que más probablemente haga que es contrastar si una hipótesis acerca de una población es cierta o no y con qué probabilidad decir que sí con qué probabilidad decir no se puede determinar con esos datos entonces bueno si no hay alguna pregunta más creo que vamos voy a dejarlos libres por hoy va a salir un poquito más temprano y que tengan feliz noche ya descanse feliz noche gracias 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 Gracias.